Esta semana hemos creado el Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab, un consorcio conformado por la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, centros de investigación y la Universidad del País Vasco y también empresas relacionadas con la automoción y la movilidad. Y el objetivo fundamental de este consorcio es que Vitoria-Gasteiz sea percibida internacionalmente como una ciudad fantástica y muy adecuada para el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de movilidad. No solo aquellas que den respuesta a nuestras demandas de desplazamientos diarios urbanos, a todas y todos los gastistarras, sino también que sirva como motor de nuestra economía, también para hacer Vitoria-Gasteiz una ciudad más competitiva. Beraz hori dana haintzuzen ere el hortu nahi duguna Mobility Lab el karte honekin. Azken finean, gurel burua da, Vitoria-Gasteiz izatea toki eragin korbat, mugi cortazun harloan etorkizuna bigira dauden proiektuak astertzeko. Eta horrekin, lehiakorragoak izateko. Gracias. 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 Gracias.